bienvenidos al primer vídeo exclusivo para nuestros miembros master y supreme para mí es un gran honor publicar este contenido para ustedes les aviso que los links de descarga de mis libros en formato digital estarán en la descripción de cada vídeo nuevo que publiquemos y que va a ser únicamente para miembros cada semana publicaremos un nuevo vídeo solo para ustedes master y supreme sin más que agregar comenzamos bienvenidos a paz y infinito güey son las 3 de la mañana estoy trabajando aquí y está esta madre a ira llámenme loco si quieren o no pero son las 3 de la mañana acá en ciudad juárez es la catedral de ciudad juárez y ven eso hay alguien con una sotana ahí arriba qué es eso mamá qué mi amor yo que se escucha que se escucha mami mira escóndete hija escóndete ahí escóndete en la bodega y 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 son las 3 de la mañana estoy trabajando aquí y está esta madre a ira no sé no sé en una empresa los guardias de seguridad captan en las afueras del lugar algo impresionante vamos a verlo y y y y son las 3 de la mañana estoy trabajando aquí y está esta madre a ira no sé no sé güey no sé güey son las 3 de la mañana estoy trabajando aquí y está esta madre a ira no sé güey no sé güey no sé güey no sé no sé no sé Llamenme loco si quieren o no Pero son las 3 de la mañana Acá en Ciudad Juárez Esa es la catedral de Ciudad Juárez Y vean eso Hay alguien con una sotana Allá arriba Trae una sotana blanca Un joven se da cuenta de que alguien Está en la cima de una catedral en medio de la noche Así que decide grabar Cuando lo hace, al parecer lo que está en ese lugar No es humano Esto fue lo que registro Llamenme loco si quieren o no Pero son las 3 de la mañana Acá en Ciudad Juárez Esa es la catedral de Ciudad Juárez Y vean eso Hay alguien con una sotana Allá arriba Trae una sotana blanca What the fuck What the fuck Vean para que digan que no es verdad O algo lo que estoy diciendo Está de aquí abajito Y... Ay puta madre Ya no hay nada Ya no hay nada Y ahorita estaba ahí el cabrón Hay alguien con una sotana Allá arriba Bien, para que digan que no es verdad o algo Todo lo que estoy diciendo Estoy aquí abajito Y... Ay puta madre Ya no hay nada Ya no hay nada Y ahorita estaba ahí el cabrón Mientras está temblando Uno de los residentes de un hospital Comienza a grabar la situación El personal médico comienza a salir Sin darse cuenta El joven que está registrando todo Graba a la niña fantasma Que se comenta Aparece en algunas áreas del lugar Este es el documento No, mira No, mira Si es que... Si es que... ¡Lo he pasado! ¿Si es que se sintió? Ya no, mira No, mira Si es que... No, mira Si es que... ¿Si es que... ¿Si es que se... La chica está... Ahora sí se sintió. Gracias por ver el video. Gracias mamá. ¿Qué mi amor? Yo que se escucha. ¿Qué se escucha mami? Eso. Mira. No se sabe que alguien se asoma ahí. Escóndete hija, escóndete ahí, escóndete en la bodega. En una bodega una joven madre junto con su hija comienzan a ver como algo que no parece humano se comienza a mover en la oscuridad, lo que registra es bastante aterrador. Vamos a verlo. Gracias mamá. ¿Qué mi amor? Yo que se escucha. ¿Qué se escucha mami? Eso. Mira. No se sabe que alguien se asoma ahí. Escóndete hija, escóndete ahí, escóndete en la bodega. No es nada. No es nada. Vámonos, vámonos de aquí. ¿Qué es eso mamá? ¿Qué mi amor? Yo que se escucha. ¿Qué se escucha mami? Eso. Mira. No se sabe que alguien se asoma ahí. Escóndete hija, escóndete ahí, escóndete en la bodega. No es nada. No es nada. Vámonos, vámonos de aquí. ¿Quién? Un joven sufre un acoso aterrador en su habitación mientras duerme y lo registra en video. Vamos a ver lo que le sucedió. ¿Quién? ¿Quién? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de usted de su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.